...de regresar y nos vamos a ir a nuestra redacción, Antonio Campos. ¿Qué está pasando en el mundo al margen del 28M? Cuéntanos. Pues yo me imagino a esta hora mucha gente, Nuria, desconvocando planes, porque imagínate, lo comentaba el compañero Fran, que solo quien le ha tocado estar en una mesa electoral sabe cómo se pasa ese día, sobre todo si tenías planes alternativos, y eso cada vez es más frecuente, porque seguro que te pasa a ti, seguro que le pasa a muchos de los que nos están viendo, que cada vez tenemos que organizar nuestra agenda, incluso de ocio, con más antelación. Claro, eso viene a caer en algo que se llama hiperplanificación, pero ojo, que hay gente que ya padece hasta ansiedad por eso, ¿no? Bueno, pues yo me imagino que a quien le haya tocado estar hoy en una mesa electoral después de haber tenido organizado, pues yo que sé, un evento cultural, un concierto, yo que sé, incluso podría ser una ceremonia como una boda o algo parecido, bueno, pues a desconvocar corriendo, ¿no? Porque es lo que cada vez le pasa a más gente, porque incluso cuando vamos a cenar en los restaurantes, reservamos con más antelación que nunca, hay algunos portales que dicen que reservamos un 40% más que antes de la pandemia, y que además no solo reservamos más, sino con más antelación, pero ojo, es que esto nos pasa incluso cuando vamos a comprar entradas para un concierto, colas interminables, ojo, no solo físicas, también virtuales, en definitiva, Nuria, la pregunta es, ¿estamos dejando de disfrutar con tanto planificar? Bueno, pues yo no sé si estamos dejando de disfrutar, pero desde luego a mí me genera un agobio pensar que tengo que reservar todo lo que tengo.